Hola, hola, bienvenidas nuevamente a todas, bienvenidas a amo los bolsos y los perfumes Este día estoy muy contenta chicas porque hoy se subió el video de mi audio video y recibí muy buena respuesta de ustedes, la verdad me siento muy muy contenta gracias por su apoyo y por cada uno de sus comentarios en este y en todos los videos así que hoy les traigo el short que les subí de esta pequeña bolsita así que si quieres quedarte a ver que traigo en esta mini y práctica bolsita quédate y comenzamos bueno pues quiero comentarles que esta bolsita me encanta tengo aproximadamente unos 4 o 5 años con ella y esta bolsita la compré en... sí chicas, en Coppel esa bolsa la compré, me acuerdo que costaba como 280 pesos y la compré en promoción en 200 pesos también había comprado otra que también estaba inspirada en las Betsy Johnson de hecho esta está inspirada en Betsy Johnson pero la vendí y era una bolsa muy bonita también que la había comprado también en... oferta en 200 pesos y por dentro su interior era rosa, era negra por fuera con un moño grande con rosa por dentro, era muy bonita bueno pues esta bolsa me encantó cuando yo compré esta bolsa pues solamente veía las Betsy Johnson por los videos de YouTube de las chicas que viven en Estados Unidos y pues en México era casi imposible entonces cuando vi esta bolsa me fascinó porque bueno una Betsy Johnson trae este print pero en forma de corazoncitos esta solamente trae así como rombitos esta es de la marca 18 Forever y yo creo que ya es muy poco probable que la puedan encontrar chicas quizá en Marketplace o en algo así puedan encontrar una tiene un moño gigante color fucsia que me fascina y este detalle me pudo encantar que trae el cierre con este hardware en forma de corazón y en color dorado se abre así y pues la bolsa si es un poco espaciosa nada más que ahorita la traigo medio encimada y pues bueno lo que traigo es este perfumito que miren chicas si por ejemplo no tienen a veces no siempre tenemos la capacidad de poder comprar cosas de marca o cosas caras que son muy bonitas y de muy buena calidad pero a lo mejor tienes algo así sencillito y tú le puedes dar un toque femenino para que se vea más bonito este perfume es una inspiración de Freyche y también ya les voy a estar haciendo un video de los perfumes que tengo de Freyche y este es el este es el de One de Dolce & Gabbana es delicioso delicioso y pues yo le puse esos stickers ahí en rosita y se ve súper bien y es muy muy práctico para traer en la bolsa lo siguiente que traigo es mi plumita que también ya la han visto con un corazoncito y un diamantito por ahí lo siguiente es mi cubrebocas que es súper delgadito o sea es como muy cómodo porque no me asfixia tanto y lo uso como para cuando estoy en lugares públicos si voy a un lugar más cerrado pues si trato de traer uno más protegido entonces es ese con florecitas lo siguiente que traigo es esta cartucherita donde aquí guardo mis tarjetas y miren qué bonita esta está inspirada en las Victoria's Secret es puro glitter y aquí tiene este hardware también en forma de corazoncito y estas son como muñequeras que las cargas así y esta también la compré en una tienda de segunda y me parece que me costó 150 pesos ya no recuerdo chicas ya tengo mucho tiempo con ella pero está súper bonita y a veces yo por ejemplo ahora estoy en la modalidad de que como ya he probado tantas bolsas tengo muchas bolsas como que ya más bien me gusta buscar esas reliquias que no logré conseguir en algún momento como esto por ejemplo o esta de Victoria's Secret porque antes era como que muy difícil entonces puedes encontrar muy buenas reliquias en tiendas de segunda y que obvio están bien cuidaditas lo siguiente es esto que me encanta chicas este estuchito lo compré en Avon y lo compré porque este print me recordó a una cosmetiquera también a ver si encuentro el video se los dejo encima que era de la marca Heart Candy Heart Candy tampoco nunca ha llegado son una línea de cosméticos que venden en Walmart en Estados Unidos y nunca ha llegado aquí y me encanta porque me inspiró a eso y también a unas bolsas que había de Forever 21 cuando todavía no llegaban entonces cuando yo vi esta bolsita la verdad no me acuerdo creo que cuesta como 80 pesos en Avon y todavía la pueden encontrar este es como para el celular y para toallitas pero por atrás es así es muy simple la verdad pero yo la uso para traer un labial un este lip balm miren traigo este labial que este es de la marca MK y vean que bonito color es un rosa tornasol a ver si se aprecia ahí si se puede ver un poquito es súper bonito y me encanta porque combina como con el con el moñito luego traigo este maca room que es un lip balm que también están estos en Walmart y es así y es es muy ligerito pero tiene un ligero tonito rosita no sé si lo alcanzan a ver por ahí y huele súper bonito lo siguiente que traigo es este bronzer que me encantó que está inspirado como en los ¿cómo se llama esta marca? que sale de de YouTube ahorita se me fue el nombre chicas pero está muy bonito también y vean nada más por favor el color vean súper bronzer y a mí me encanta me encanta a mí usar esos tonos y es un iluminador un highlighter y me encanta por ese detalle del moñito lo siguiente que sale es una brochita chiquita que tengo para ese iluminador lo siguiente que tengo ay miren y esto por ejemplo yo también le puse este sticker ustedes traten de enchular sus cosas chicas no es necesario que gasten dinero en cosas tan caras que a veces ni nos acabamos esta sombra de la marca Essence que wow se hacen unos looks bien bonitos con este es un dúo miren este lo puse como iluminador o como sombra vean qué hermoso color y el café también está precioso entonces se hacen looks muy bonitos y te sacan de un apuro para algo sencillito y esto lo que traigo aquí adentro traigo estos lentecitos en forma de corazón si chicas aunque no crean así soy de cursi no no es cierto ya tengo muchos años también con estos lentes y honestamente no me los ponía los usaba única y exclusivamente para ir a la playa pero ahorita hay una moda de unos lentes de corazón no sé no sé de qué inspirador de qué diseñador son a ver si los encuentro pero si no pues son estos ahorita mientras en lo que consigo los otros y pues están muy cute para el sol y aunque no crean aunque es una bolsa pequeñita así le cabe bastante es súper cómoda y lo que yo hago es que tengo mi bolsa de la semana como para ir no sé a que sales algo más formal pero cuando vas así córrele que te alcanzo rápido al súper o a veces que no tienes ganas de cargar una bolsa tan grande porque como les digo ahorita la tendencia son bolsas pequeñas pues entonces utilizo esa chula y pues bueno esto es lo que traigo en mi bolsa espero que hayas disfrutado muchísimo este video y por favor voy a estar subiendo audio video una vez a la semana así que por favor abajo de este videito aparte que me dejen su like déjenme una pregunta que quieren que les conteste como soy bien platicona chicas creo que alcanzo contestar tres o cuatro preguntas por video así que la que tenga más este más like o más repetición serán las preguntas que elija así que nos vemos en la próxima síganme en mi instagram se los dejo por aquí y nos vemos en la próxima besitos adiós felices bolsas los dejo y dado nos vemos en la próxima